Frida Kahlo fue una mujer extremadamente fuerte, y sus obras de arte se inspiraron en los desafíos y los sufrimientos constantes de su vida. Si bien su año de nacimiento fue 1907, ella lo cambió a 1910. Y no lo hizo para ser tres años más joven, sino para tener una conexión con la Revolución Mexicana. También se le conoce como la Guerra Civil Mexicana. Su madre, Matilde Calderón, venía de Oaxaca, México. Y su padre, Guillermo Kahlo, era un descendiente húngaro-alemán. Frida tenía tres hermanas. De niña nunca tuvo buena salud. A los seis años fue diagnosticada con poliomielitis. A los 18, la futura artista sufrió un terrible accidente. Un tranvía se estrelló contra el autobús en el que viajaba. Se rompió la clavícula, dos costillas y una pierna. Su pie quedó destrozado y se le dislocó el hombro. Pero probablemente las heridas más dolorosas fueron las de su columna y pelvis, que se rompieron en tres lugares. Pero un espíritu tan fuerte como el de Frida no podía quebrarse. Pasó varias semanas inconsciente. Y, cuando despertó, le pidió de inmediato a su padre que le comprara materiales de pintura. Fue también él quien le diseñó un atril especial para que pudiera dibujar en la cama. Y también colocó un enorme espejo encima de ella. Su primera obra tras el accidente fue El autobús. La dibujó con lápiz. Solía repetir que dibujar le daba poder a su vida. Y que, junto a sus parientes, fue la razón que la ayudó a recuperarse. Si pensabas que ella solo sufrió dolores físicos, estás equivocado. La mismísima Frida dijo, Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida. Uno en el que un autobús me tumbó al suelo. El otro es Diego. La pareja se casó en 1929. Ella tenía 22 y él 43. Expresaba todas sus emociones en sus lienzos. Su obra más brillante a la hora de reflejar este tema increíblemente doloroso fue Henry Ford Hospital, creada después de un aborto espontáneo en Detroit en 1932. En 1939, tras un doloroso divorcio de su esposo, Frida Kahlo creó su icónico autorretrato. Las dos Fridas. Muestra dos lados diferentes de sí misma, conectados por una vena y tomándose de las manos. La Frida de la izquierda tiene el corazón roto y unas tijeras, como lista para cortar la vena. La otra Frida tiene un corazón roto y sostiene un retrato de su amado Diego. Un año después, pintó otro cuadro icónico, autorretrato con collar de espinas y colibrí. A pesar de que el collar hace que sangre, Frida lo lleva con dignidad. A lo largo de su vida creó un total de 55 autorretratos.